¡Suscríbete al canal! Y ese vendría a ser el principio de la maldición que termina ahí en el Palacio de los Bichos. La leyenda urbana está, pero el accidente acá, mientras ahora escuchamos justo la bocina del tren y demás, pasó y la historia trágica sucedió en esa esquina. ¡Suscríbete al canal! Con el tiempo los vecinos empiezan a encontrar luces que se prenden, luces que se apagan, ruidos, cadenas que se arrastran. Dicen que están entonces los espíritus de esta pareja, estas presencias que se aparecen acá en el Palacio de los Bichos. ¡Suscríbete al canal! Los leones empiezan a caminar por el parque. Se acercan a la mesa principal, se para un león adelante del novio, se arrodilla, se agacha, lo mira a los ojos, se agazapa un poco más. El novio estaba temblando de miedo, la novia igual al lado, pero la novia, bueno, lo conocía porque al fin y al cabo era una mascota de la familia. La casa todavía está, los leones están, los fantasmas, si querés subir. La casa, no, te agradezco entrar. La casa, no, te agradezco entrar. La casa, no, te agradezco entrar. Señoras y señores, bienvenidos a otro especial dominguero en Todas Noticias. Sí, están escuchando un tren, pero más tarde les vamos a contar por qué estamos cerca de las vías. En este domingo nos vamos a ocupar de historias de amor con finales trágicos que después terminan con almas inquietas pulgando por ahí. Por eso estamos acá, lo que se conoce como el Palacio de Bicho. La gente dice que se apagan las luces, que se escuchan ruidos y todo esto, por supuesto, está relacionado con una historia de amor, con un final que les aseguro no se pueden imaginar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, vamos a entrar. Acá es de noche, así que esperemos que no pase nada de todo lo que dicen que pasa. El edificio acá está tal cual como estaba en 1910. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Sí, sí, está bien. Estamos invadiendo, disculpas. No, no, no. Ahí está. Diego. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Eddie? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo muy bien, por suerte. Bienvenido. Sí, no sé sentirme bienvenido o tener miedo. Bueno, bueno. Bueno, sos bienvenido. Después vos dirás cuando te vas cómo estás, cómo quedaste. Bueno, cuando terminemos el programa te digo cómo anduvo todo. ¿Dónde estamos y por qué me trajiste acá? Pleno barrio de Villa del Parque. Hay que ubicarse para contarte esta historia a principios del siglo XX, año 1910. ¿Sabes por qué se llama Villa del Parque el barrio? Desconozco por completo. Acá muy cerca está el Parque de Agronomía, que hoy es otro barrio, el Barrio de Agronomía justamente. Ese parque dio origen a una serie de casitas bajas cerca, entonces por eso se le puso Villa del Parque. ¿Sí? Que había por acá una zona de escampados, casas de quintas, pequeñas casitas bajas. Y la vía del ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que atravesaba el barrio. La misma que seguimos viendo hoy. La misma que ahora se llama San Martín, pero originalmente era Buenos Aires al Pacífico. El tren que salió de retiro y sigue hasta Mendoza. 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 Gracias por ver el video. 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 Primero de abril de 1911, llega el día de la boda, imaginate, Plata Vía, así que se hace una gran fiesta, vienen montones de invitados, bueno, la pareja está celebrando. Bueno, comen, bailan, había una orquesta, tocaba la orquesta, mucha música, mucho ruido. Música Los chicos se van a ir de acá a la noche de bodas y después a la luna de miedo. Música Pero nada que te corte, porque me da intriga, porque tenés como unos leones a tus espaldas. Esto es de época, digamos. Esto es de 1910 y bueno, justamente este león. La estética del edificio era así, también con leones, esto de los bichos. El palacio de los bichos se debe el nombre a que no solo tenía cabezas de leones, sino que originalmente en las paredes que daban a la calle tenía gárgolas. Música De construcciones, bueno, ornamentos que se colocaban en las construcciones de la Edad Media, que en realidad sirven para que el agua de la lluvia caiga por ahí. Pero bueno, la gente del barrio, sorprendida con estas cosas que no estaban muy visto acá, imagínate que era un barrio bajo, de repente un palacio de cinco pisos y encima con cosas afuera, la gente le empezó a llamar el palacio de los bichos. Música Bueno, llega el momento de la fiesta, están todos celebrando, la gente, los padres dicen, bueno, vamos a empezar a aplaudir que los chicos se van, se van a ir a la noche de bodas, se van a ir a la luna de mierda. Bueno, llega toda la gente a la calle, todos siguen aplaudiendo, gritando, sale la orquesta a la calle, toca música, todo algarabía, el carruaje empieza a avanzar, llegan a la vía. Música 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 de la esquina. 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 Bueno y aprovechando que estamos ya acá adentro del Párez de los Bichos, es la primera vez que entro y espero que no sea la última. Vamos a dar una vuelta porque parece que... Dale, vamos al otro lado. Empechemos que esté todo abierto. Te acompaño. Dale, que vos conoces más allá. Estamos con el palacio de los bichos de fondo, veo los balcones de los que me hablabas, pero no veo los bichos. ¿Qué pasó después de la tragedia? Los bichos no están más. Las gárgolas, las ornamentaciones, las cabezas que había de bichos mitológicos no están más. ¿Qué pasó? Después de la tragedia, el padre se encierra en el edificio. Bueno, estaba de luto obviamente. Era todo de él, vuelvo a hacerte la misma pregunta, pero todavía no puedo terminar de creerlo. Sí, era todo de él. Era todo de él, los cinco pisos de él, el mirador de la parte superior, todo de él, todo el edificio para él. Pero bueno, cierra todo. Cierra todo. Pasan los años, el hombre se muere, el edificio queda vacío. Bueno, con el tiempo obviamente se pone en venta, la asociación de él, seguramente algún otro hijo, lo pone en venta. Y hoy en día son departamentos particulares, son propiedad privada, obviamente. Durante años funciona un salón de fiestas. Los vecinos de Villa del Parque todavía siguen diciendo que en este lugar se escuchan, se escuchan ruidos, se escuchan ruidos de cadenas, que se ven luces a la noche. Bueno, seguramente cuando él estaba en el salón de fiesta, eso estaba mejor. Sí, se tapaban un poquito mejor los ruidos, claro. En ese momento se entendía que hubiera ruidos. Claro. Hoy en día hay algunos departamentos vacíos, pero bueno, algunas personas viven acá, hay que también ser un poco especial. Es decir, bueno, ¿quién se aguanta, quién tolera vivir en un lugar que se dice que hay fantasmas o que de noche se escuchan ruidos? Claro, esta cosa de las almas inquietas, ¿no? ¿Qué son para entender un poco más? Las almas inquietas. Mira, los especialistas dicen que un fantasma, una presencia, ellos hablan de presencias más que de fantasmas. Las presencias surgen cuando una persona muere trágicamente en un lugar. Como que el alma no tuvo tiempo de acompañar al cuerpo, se despegó enseguida del cuerpo. Por eso queda en ese lugar, bollando, queda un alma en pena dando vueltas por ese lugar. Por encima acá, la vía la tenemos en la esquina y el edificio sigue siendo el mismo que en 1910. El mismo edificio, bueno, se fue modificando con el paso de los años, pero básicamente es el mismo edificio. Las calles siguen siendo las mismas, la vía sigue siendo la misma, el tren sigue pasando. Y los ruidos parece que se siguen escuchando. Los ruidos parece que siguen. Si querés nos quedamos un poco más, quizás los escuchemos. Vamos a ver. Villa del Parque Buenos Aires, abril de 1911. El aristócrata italiano Rafael Giordano encarga construir una gran mansión que obsequiaría a su hija con motivo de su casamiento con el músico Ángel Lemos. Pero tanta felicidad sería interrumpida por un terrible accidente. Matrimonio fue celebrado con una gran fiesta. Los novios partieron rumbo a su luna de miel en un fastuoso carruaje. Desde los balcones, los invitados los vitoreaban. Pero instantes después verían horrorizados como la carroza a pocos metros de la mansión era embestida por un tren cuando cruzaba las vías matando a los recién casados en el acto. Don Rafael no pudo superar la pérdida y mandó a cerrar la casa para siempre. Un año después, los vecinos que la habían bautizado la mansión de los bichos por sus gárgolas grotescas, comenzaron a escuchar música y ver siluetas de personas bailando adentro. Este fue el inicio de varios sucesos extraños que se producirían en el tiempo. Para que se den una idea a este lugar donde estamos bajando ahora, en esta casona de finales del siglo XVIII, se dice, cuentan los mitos, cuentan distintos historiadores que acá, o al menos por acá cerca, estaba la leonera. Esto quiere decir el lugar donde estaban cautivos los leones de los que era fanático de este señor. Pero al día de hoy, los trabajadores de este lugar dicen que por la noche, o incluso ya cuando empieza el atardecer, se empiezan a escuchar ruidos de cadenas, pasos. Por supuesto que en su momento los leones estaban encadenados y al parecer esas cadenas que tenían los leones quedaron como malditas. Y se pueden escuchar los pasos de, vaya a saber uno qué, junto a los ruidos de las cadenas, acá cuando cae el sol, empiezan los ruidos y empieza el terror. Estás en la noche de terror Tucumán. Estás en la noche de terror Bienvenidos todos de vuelta acá a este segundo bloque en donde estamos contando historias de amor con finales trágicos y almas inquietantes que quedan dando vueltas después de estas grandes tragedias. Estamos en la Casa de los Leones, es una casona de finales del siglo XVIII. Por ahí muchos de ustedes, si vienen a la capital federal, la pueden haber visto. Está en Monte de Oca 140 y se preguntarán por qué estamos acá. Yo, por supuesto, la respuesta no la tengo y la tiene Diego. Diego, te saludo de vuelta. ¿Qué haces? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Me intriga mucho por qué estamos acá. Porque estamos acá, en pleno barrio Barracas, para hablar de la leyenda de la Casa de los Leones. Esta casa tiene una historia real, obviamente, pero toda una leyenda alrededor que habla de unos leones que se comieron justo el día de la boda a la hija del dueño de casa. El dueño de casa se llamaba Eustoquio Díaz Vélez. Era hijo de una persona que se llamaba igual, que es el de la avenida Díaz Vélez de Almagro. El padre militar, el hijo estanciero, tenía tierras por toda la provincia de Buenos Aires, compra este caserón en una zona privilegiada de Buenos Aires, barracas en el siglo XIX, en la zona de Quintas, de Casas Quintas. Todo sigue bastante como estaba en el momento, ¿no? Bastante parecido. Obviamente tiene reformas la casa, pero en líneas generales se conserva. En esta zona que había, la avenida Montes de Oca, se llamaba la calle Larga. La calle Larga, porque justamente era larga y llegaba hasta el riachuelo, ¿sí? Estamos en la parte alta de la barranca, donde nace justamente esta avenida Montes de Oca o esta calle Larga. Toda una zona de Quintas, familias importantes. Acá nomás, enfrente, estaban los cambaseres, que dio pie, la historia de Rufina, a otra leyenda urbana que es muy famosa en el cementerio de Recoleta. Tenías también, exactamente, tenías también, acá cerquita, los guerreros. Bueno, el caso de Felicitas Guerrero de Alzaga, dio pie también a otra leyenda urbana. Mirá qué potente es el barrio de Barracas en este tipo de historias. Bueno, tenías un poco más allá, los Alzaga, los Balcarce, los Alzaga, otra rama de la familia de Felicitas. Todos en esta zona, pero una zona de familias importantes. Pudientes al menos, sí. Pudientes, fines del siglo XIX estamos hablando. Muchos tenían su casa en el centro y su quinta acá en Barracas. Esta zona obviamente era alejada del centro. Hoy en día estás en 10 minutos, pero en aquel momento había que venir con un carruaje especial. Bueno, ¿qué dice la historia? Díaz Vélez compra este caserón. Imagínate lo que sería este caserón hace 120 años. Todavía es imponente, así que me puedo imaginar lo que sería. Lo que sería en su época de esplendor. ¡Suscríbete al canal! La hija se pone de novia con un chico del campo. Empiezan un novia, se comprometen y van a hacer fiesta de compromiso que era el usual en aquellos años. Eustoquio dice, bueno, teniendo semejante casa, teniendo semejante parque alrededor, vamos a hacer la fiesta en casa. El novio de la hija, que nunca se supo el nombre, dice, a ver, yo vengo del campo, ya que vamos a hacer la fiesta en casa de ustedes, pero yo voy a traer invitados del campo. Yo querría que la fiesta la hagamos en el parque. Así mis invitados pueden comer un asado campero, como están acostumbrados. Bárbaro. ¿Qué pasaba en esta casa? Díaz Vélez, además de ser el palacio, él había pasado largas temporadas en Italia y vio que las villas de allá, las villas, las grandes mansiones, tenían leones de terracota en la entrada o en los jardines. Y él dijo, yo quiero también los leones. Quiero lo mismo, quiero repetirlo. Pero viste como somos los argentinos, dice yo, quiero algo mejor. Siempre un poco más. Siempre un poco más. Mis leones van a estar vivos. ¿Qué pasaba en esta casa? Así que dice la historia que los leones se van vuelta por acá, por el parque. Pero la noche, bueno, por precaución, los encerraban en unas jaulas, unas leoneras. Claro, la gente que andaba por acá, se ponía atrás de las rejas para ver los leones, porque era un espectáculo, imagínate. Una especie de zoológico en la ciudad. Claro, era una época en que el zoológico recién abría. Imagínate, una casa con leones vivos dando vuelta por el parque. Bueno, llega la noche del casamiento. La noche del gasolina. La noche del gasolina. Bueno, ya está. Por favor. La noche del gasolina. ¡Gracias! Alguien dice, bueno, me imagino que los leones van a estar encerrados Sí Por precauciones, niños Empieza la fiesta, imaginate, todos brindando saludos, bueno Mucho ruido, seguramente había una banda de música que era lo usual en aquellos años Alguien dejó mal cerrada la puerta de la jaula de los leones Pequeña negligencia ¿Qué empieza a pasar? Estos leones estaban acostumbrados a salir de día Que eran el espectáculo, la atracción de la gente del barrio Pero había que tener en cuenta que era de noche Y encima con el olor a carne asada, lo que estaban cocinando para comer Los leones empiezan a caminar por el parque Se acercan a la mesa principal Se para un león adelante del novio Se arrodilla, se agacha Lo mira a los ojos Se agazapa un poco más El novio estaba temblando de miedo La novia igual al lado Pero la novia, bueno, lo conocía porque al fin y al cabo era una mascota de la familia El león se agazapa un poco más Se tira encima del novio y se lo come En vivo y en directo Adelante de todos los invitados de la familia Todos corriendo, imaginate, la gente salió corriendo Los leones corriendo atrás de los que corrían Los empleados de la casa decían No se vayan porque puede ser peor El león no sabe lo que está pasando Va a atacar al resto Bueno, en ese estado de confusión La novia decía entrar a la casa Va a la sala Descuelga un arma del padre Y mientras no veía a nadie Se pega un tiro por la desesperación De haber perdido a su novio en plena fiesta Ahora la gente está afuera Escucha el tiro Se mete en la casa La ven a ella sangrando El novio afuera Los restos del novio El padre, don Neustoquio Dice, ¿qué hice? Por tener estos animales acá Perdí a mi hija Perdí a mi yerno Decide cerrar todo Alguien le dice Va a tener que matar a los leones Sale, mata a los leones Bueno, ¿qué pasa? Van pasando los días La casa se cierra El hombre está de duelo Para que se den una idea A este lugar donde estamos bajando ahora En esta casona de finales del siglo XVIII Se dice, cuentan los mitos Cuentan distintos historiadores Que acá, o al menos por acá cerca Estaba la leonera Esto quiere decir El lugar donde estaban cautivos Los leones De los que era fanático Este señor Pero al día de hoy Los trabajadores De este lugar Dicen que por la noche O incluso ya cuando empieza El atardecer Se empiezan a escuchar Ruidos de cadenas Pasos Por supuesto que en su momento Los leones estaban encadenados Y al parecer Esas cadenas Que tenían los leones Quedaron como malditas Y se pueden escuchar Los pasos de Vaya a saber uno qué Junto a los ruidos De las cadenas Acá cuando cae el sol Empiezan los ruidos Y empieza el terror Deciden entonces Cerrar todo Y la familia se queda Solamente en el primer piso Y ahí empiezan Las leyendas Los ruidos Los rumores De que se escucha Alguien que camina En el tercer piso De que se da pasos largos Que se arrastra Que arrastran cadenas ¿Qué está pasando acá? Bueno dice Son los fantasmas Del yerno Y de la hija Alguien le dice A ver Don Austocchio Usted quiere deshacerse De estos fantasmas ¿Cómo puede hacer? Su hija y sus yernos Se fueron Por culpa de los leones Los leones los atacaron Bueno su hija después se mató Dice Hay que hacer algo Con leones Para espantar a los fantasmas ¿Qué se le ocurre hacer a él? En vez de tener leones vivos Va a hacer esculturas Hechas en mármol Mármol blanco Y las va a diseminar Por todo el parque de la casa Me dice Voy a dejar Miarbeit Vida Y Lo Va a Me Tu O Lo 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 Incluso en los portones de acceso, antes entraba en carruajes, manda a hacer dos grandes arcos y arriba dos cabezas de leones también para mostrarle a la gente que acá... Es el mismo portón original que tenemos ahí. El mismo portón original. Y nosotros estamos hablando de eso. Eso está ahí arriba y ese es el león que me decías que está ahí como... en el portal, digamos, en el portón de entrada. En este, que es el principal, y en otro, que era la entrada de carruaje de servicio, está también la misma imagen, la cabeza del león acompañada de dos doncellos. Y todo esto, ¿cómo dijiste que se llamaba la línea larga? La calle larga. La calle larga. La calle larga, ves la barranca, se sigue viendo la barranca que cae el riachuelo. Derecho al riachuelo. Sí, seguís derecho. De acá serán 20, 25 cuadras, está el riachuelo. Este camino en el que hacían las carretas, ¿sí? No era el acceso principal al puerto. El puerto estaba donde hoy está la boca un poco más para allá. Y por ahí se iba por la calle defensa hacia el puerto. Pero esta era la calle de recreación de Buenos Aires. Incluso en esta calle se hacían carreras de caballo también. No la hacía obviamente la familia de Díaz Bel, ¿eh? Sí. Y para acá, la entrada principal. ¡Papá! ¡Papá! Lecce y la caballa. ¡Papá! ahora los leones que vos ves en el patio en el jardín están acostados pero el que más llama la atención es este que está acá que es un león rampante que está atacando mire las uñas mire las garras al león está atacando un hombre y se lo está por comer si parece como estar hasta reproduciendo lo que me contabas lo que pasó esa noche ahora yo no entiendo mucho de arte pero no sería un poco de mal gusto poner una escultura así en tu casa si encima tu mascota se comió tu yerno el día de la boda que digo yo para mí esta escultura fue la que originó la leyenda de la casa de los leones si te fijas bien ves que tiene una red estamos yendo como al otro lado de digamos del mito exactamente estamos partiendo de bueno de acá salió la leyenda fíjate que tiene una lanza un tridente tiene una red era un gladiador romano seguramente ves que tiene acá si hasta como una especie de armadura una especie de armadura y claro esto pasaba en el coliseo romano entonces si era una escultura para tener pero claro alguien lo vio y se está comiendo un tipo y ahí empezaron a viste como son las legendas urbanas alguien le agrega un dato otro le agrega otro se arma una gran bola y bueno ya estamos hablando de eso acá la casa todavía está los leones está los fantasmas si querés subir la casa no te agradezco entrar pero la casa sigue estando en el mismo estado en el mismo lugar lo que pasa que bueno desde hace unos años alberga a la fundación vitra que da trabajo y educación a chicos discapacitados relativamente original de época las modificaciones digamos son estas que vemos perdido la casona sigue estando la casa imagínate que por acá bajo el novio por acá entró la novia a suicidarse por acá salió todo en eustoquio el día que bueno la noche esa que decidió matar a los leones y cerrar todo finalmente y adentro de esta casa después de subir por las escaleras es donde la chica que se iba a casar finalmente se pega el tiro exactamente fallece y ahora es verdad que los trabajadores dicen que se escuchan las cadenas y depende con quien hables algunos dicen que se escucha otros dicen mira yo no lo escuché nunca pero tal persona que estaba antes lo escuchó y bueno y se hace también otra leyenda urbana de la propia leyenda urbana y y ¡Gracias! 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 Estas en la noche de terror Tucumán ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entiendo que zafamos si no tuvimos ninguna presencia de ningún tipo Pero a la vez de ver muchas historias como estas en Buenos Aires Hay más, hay más, sí La más conocida quizás sea la de Felicitas Guerrero de Alzaga Que está en el barrio de Barracas Está la iglesia de Santa Felicitas Ahí también un caso real Felicitas Guerrero es asesinada 1872 Su familia le manda a hacer una iglesia Que es hoy la de Santa Felicitas Y también se dice que los 30 de enero Que es el día en que ella muere El día en que ella es asesinada Se aparece la presencia, el fantasma de ella Por ahí, por la iglesia Sobre la calle larga de Barracas Montes de Oca Al pie de la barranca Que fue teatro de mil proestas De legendarios cuarteadores De la gran aldea Tenía en su palacio la familia Alzaga Felicitas Guerrero Joven y hermosa viuda del último áltaga Fue atacada a balazos allí En su propia casa Por un galán despechado Que se suicidó en el acto Antes de morir Felicitas destinó el palacio y sus bienes A la ereción de un templo Que se levanta en el mismo solar del drama Desde hace 90 años Es la iglesia que lleva su nombre Frente a la actual Plaza Colombia Teata circundada por un parque En el que se encuentra una exacta reproducción De la Gruta de Lourdes A cuya vera una enredadera traída del lugar Donde la Virgen se apareció a Bernardita Mantiene fresca con su verdor La eterna esperanza de la milagrosa tierra Que nutrió su primer brote Y después tenés otro Que es un caso real Pero que en este caso No hay una presencia Un fantasma alrededor Que es el caso de Elisa Brown La hija del almirante Brown Que en 1827 Ya había puesto fecha de casamiento El 17 de diciembre de 1827 Con un marino El capitán Drummond Que muere justo en un combate naval En el combate naval de Monte Santiago Y ella cuando se entera De que su prometido se muere Dicen algunos que entra en un estado Que no se podía diferenciar Entre la cordura y la locura Se quedan meses en su casa No quiere salir, no quiere comer No quiere hablar con nadie Cuando llega la fecha de casamiento La que iba a ser la fecha de casamiento Se pone el vestido de novia Que ya se había cosido Que se había bordado Sale de su casa En la hoy avenida Martín García En Barracas Empieza a caminar hacia el río de la Plata Cuando llega a la costa Se sumerge Y se deja morir A los torni Algunos A los alfonsinas torni Algunos dicen La llamaron la novia del Plata ¿Sí? Su cuerpo fue recuperado Igualmente Se lo enterró En el antiguo cementerio De los disidentes Que eran los no católicos Ella era anglicana Por eso se lo enterró En ese cementerio Y hoy descansa En el cementerio de la Recoleta Junto a los restos De su padre El almirante Brown Te voy a frenar Porque es tarde Es domingo Y ya empiezan Empiezo a sentir cosas Tenebrosas Se escuchan rueditos Y sumado el ruido del tren Por eso te digo No necesito nada más Así que bueno Te agradezco Gracias por haberme acompañado En este viaje tenebroso Gracias a ustedes Por haber estado En otro lado Cerramos este especial Domingo en todas las noticias Y no se olviden De sintonizarlo de vuelta El domingo que viene Domingo en todas las noticias Domingo en todas las noticias Domingo en todas las noticias Chau.